lo que hacemos en todo tipo de ejercicio siempre le decía es tratar de interpretar el problema es lo principal, sacar lo que son datos iniciales y datos finales siempre ¿no? veamos que dice aquel enunciado, acá el enunciado dice lo siguiente, dice un compresor de un, muy bien saca como usted que es de un compresor acá, hago la figura de que del compresor lo que hago después acá es ver que es lo que entra, si entra agua o si entra aire, o que sustancia entra, dice aquel enunciado que entra aire muy bien, como usted que entra aire, yo lo que voy acá a la tabla de aire saco lo que es el CP, el CB la R y demás ¿qué es lo que entra? entra aire ¿a cuánto? a una presión de un kilogramos fuerza sobre cada centímetro cuadrado y 16 grados centígrados ¿no? tengo acá lo que es la presión y la temperatura ¿no? entonces acá este, reemplazo eso pongo que la presión acá es un kilogramos fuerza sobre cada centímetro cuadrado pongo por acá la presión pongo acá lo que es la temperatura y después acá lo que hago es colocar el que está acá a razón de 115 metros cubitos de cada minuto que sería lo que es el flujo volumétrico ¿no? entonces acá pongo lo que es el flujo volumétrico número uno que es este alrededor de ahí ya y después acá lo que hago es colocar la salida y sale a 4,22 kilogramos fuerza sobre cada centímetro cuadrado o sea acá tengo lo que es una presión de 4,22 pongo acá esta presión de salida 4,22 acá ¿qué más pongo aparte? dice acá el proceso es adiabático claramente acá es la denuncia que todo este acá lo que es este proceso acá es de forma adiabática que no hay transparencia de calor en el medio exterior ¿no? acá pongo lo que es el proceso adiabático bueno a este costado ya adiabático sería que el calor es igual a cero muy bien ¿qué más pongo? y los cambios de energía cinética y potencial son despreciables acá quiere decir que los cambios de energía cinética y potencial son igual a qué a cero ¿no? calcule la potencia necesaria para impulsar el compresor y la temperatura de salida del aire suponiendo el inciso A que es reversible se me pide acá cálculame la potencia del compresor primero entonces acá pongo lo que es potencia del compresor potencia del compresor después me pide aparte lo que es este la temperatura de salida la T2 entonces acá ponemos esto este costado y me pide acá lo que es potencia de este compresor y aparte me pide la T de salida ¿no? acá pongo lo que es temperatura 2 de salida hacia el campo lo que es la T de salida y me pide acá lo que es inciso A si es reversible inciso B si es si tiene lo que es una eficiencia del 82% ¿no? entonces acá lo que hago es colocar el estado cuál es la entrada y cuál es la salida acá acá pongo lo que es acá es mi estado de entrada parlo ahí esto es rojo y esto es rojo la entrada la salida ¿no? la salida acá se acercamos a lo que es estado número 1 a este costado lo que es estado número 1 ya a lo ahí y lo que es el estado número 2 en la parte de salida estado 2 ya después lo que hago acá es colocar los límites el cual yo estoy estudiando ¿no? en este caso acá estamos acá estudiando lo que es este compresor ¿no? este dispositivo o sea este acá tiene lo que es volumen de control ¿no? ya pongo acá esto que se ve color rojo que sea un poco más grueso y que sea segmentado después esto acá lo que hago sería colocar como sé que esto es aire voy a la tabla y saco de aire lo que es el CP y CVEN tenemos acá la tabla las tablas y con esta tabla acá lo que hago es sacar digamos en la tabla acá vamos la tabla la última ¿no? la tabla del final ya y acá lo que hago es tratar es buscar como es aire acá busco lo que es la sustancia aire y acá está con lo que es el CB el CP y las demás variables acá tengo lo que es CB la constante alfa o la constante conocida como K que es la misma la R en kilogramos que se encuentra acá y la R en kilocalorías para que son los cambios de tropía ¿no? ya tengo eso y con eso saquemos esta tabla entonces acá ya tengo sacado de un problema que hicimos anteriormente acá saco esta tabla el cual esto lo reemplazo acá lo coloco ahí ¿no? al oí y al oí para lo que sí acá es hacer el estado número uno ¿no? para eso acá voy a esto acá propio esto y eso y eso acá coloquemos lo siguiente en la parte de acá pongo lo que es estado número uno el estado de entrada acá la presión es 1.033 pongo que es 1.033 ¿la T cuándo vale? vale 16 grados centígrados pongo acá T 16 grados centígrados y lo llevo a grados Kelvin si puede acá por favor sumarlo 273 más 16 ¿cuánto es? 273 más 16 es igual a 289 ¿no? 289 y aparte lo que es acá el flujo volumétrico ¿no? entonces acá pongo este valor de acá que es flujo volumétrico y acá por lo que es flujo volumétrico número uno que es igual a 115 115 la unidad acá es metros cúbicos de cada kilogramo metros cúbicos de cada kilogramo kilogramos no metros cúbicos sobre cada minuto ¿no? y bueno es el flujo volumétrico entonces ¿qué es lo que hago acá? lo que hago acá sería encontrar el volumen específico ¿con qué fórmula? para eso en la parte de acá pongamos un poco más arriba ocupo la ecuación del gas ideal que es p por b es igual a r por c ¿no? o sea acá de esta fórmula ocupo esta ecuación de acá la ecuación del gas ideal y de esta ecuación de acá tengo presión tengo tengo temperatura tengo ¿qué es lo que hago acá? encuentro lo que es el volumen específico pongo acá lo que es volumen específico uno esto es igual y coloco lo que es igual en la parte de acá se mantiene acá lo que es r por t esto acá se mantiene tal cual ¿igual? cerca de lo que es cerca de lo que es esto y lo que es t1 y lo que es t1 ¿repertura 1? ¿repertura 1? acá está acá multiplicando acá multiplicando ¿verdad? esta persona acá que está multiplicando va hasta otro lado a dividir entonces acá lo que hago es sobre p1 sobre el perfil número 1 y acá lo que hago reemplazo lo que hago digo acá reemplazando y cuánto vale acá la r como acá tengo dos tipos de r reemplazo la r en kilogramos fuerza sobre cada centímetro cuadrado esta r acá entonces acá lo que es t1 reemplazamos después multiplicamos por la t cuánto la r siempre en grados kelvin 289 acá pongo lo que es 289 grados kelvin sobre presión ¿cuánto la presión? 1.033 la unidad acá es kilogramos fuerza sobre cada centímetro cuadrado ¿no? ya y acá por último acá multiplico por el factor para compartir centímetro cuadrado a metro cuadrado hay un factor que dice lo siguiente ¿no? acá son 10 centímetro cuadrado bueno 10 primero cuadrado acá es 10 a la cuarta esto es centímetro cuadrado centímetro cuadrado esquiva lo que es acá un metro cuadrado ¿no? esto acá esquiva lo que es metro cuadrado de esta forma acá simplificamos todas las unidades esta acá es como un factor de conversión que siempre hay ¿para qué? para convertir la unidad de lo que salga a lo que es la unidad que me proponga ¿no? pues acá vayamos simplificando cada unidad ¿qué tendría acá primero simplificando? el primero que hacemos simplificamos kilogramos fuerza con cada kilogramos fuerza esto acá simplificamos con lo acá ¿no? y lo siguiente ¿qué sería acá? simplificamos centímetro cuadrado con centímetro cuadrado ¿no? esto se da con esto después lo que son grados Kelvin con grados Kelvin ¿no? esto de acá con los grados Kelvin que se encuentran en la parte de acá después acá lo que dice metro cuadrado por metro metro cúbico entre cada kilogramos ¿no? esto lo pueden calcular ¿cuánto sale esto acá? acá haremos la calculadora decimos la siguiente ¿no? sale 0,8187 0,8187 muy bien la unidad de esto que se ve acá metro cúbico ¿no? sobre cada kilogramos entonces acá pondría la unidad de metro cúbico sobre cada kilo gramos entonces acá es mi estado número uno pero acá ¿qué me falta? me falta encontrar el valor ¿de qué? del flujo mástico ¿no? entonces acá ha ido la fórmula del siguiente aquí igual acá el flujo mástico por eso por eso acá ocupo esta formulita acá copiemos esto y ¿se acuerdan ustedes que el sistema cerrado era igual a la masa? el sistema cerrado acá la masa la masa era igual ¿a qué? al volumen total sobre volumen específico en este caso acá se ve lo que es es igual al flujo volumétrico sobre volumen específico número uno y acá esto es igual reemplazamos ¿cuánto es el flujo volumétrico? 115 metros cúbicos sobre cada minuto ¿y sobre cuánto? sobre el volumen específico ¿cuánto es eso? 0,8187 metros cúbicos de cada kilogramo esto acá se va igual y acá reemplazamos los datos ¿qué decimos acá en los datos? decimos metro cúbico con esto metro cúbico de abajo y me quedan kilogramos de cada minuto que eso ahí es igual a cuánto acá ponemos esto de color porque es fórmula 115 sobre 0,8187 sale acá la respuesta 140,466 140,466 y la unidad de esto acá es kilogramos de cada minuto con acá la unidad de kilogramos de cada minuto y bueno acá es mi estado número 1 que sigue acá hasta el estado número 2 para eso acá lo que es el inciso A es un proceso reversible entonces acá opamos lo siguiente esto borremos y lo acá igual lo borramos inciso A proceso reversible entonces acá ¿qué es lo que el inciso A? decimos lo siguiente de entrada sabemos que esto es adiabático acá lo que es acá el proceso adiabático podría que inciso A esto es adiabático y si aparte la enunciada me dice que va a ser reversible adiabático más reversible esto acá ¿qué vendría a ser si es adiabático y aparte es reversible? acá vendría lo que es un proceso isoentrópico a entropía constante ¿no? entonces acá esto acá es un proceso isoentrópico entonces acá pondría lo que es isoentrópico proceso isoentrópico entonces acá entropía constante si quieren verlo así ¿no? o sea acá esto o el alcance y que sea color azul ya ya a la i y a la i perfecto ¿qué más decima parte? entonces acá si es isoentrópico hago lo que es mi estado número 2 ¿no? pongo acá que es estado 2 estado número 2 y pongo acá lo que es como es reversible 2 con una coma arriba ¿no? ya la presión 2 ¿cuánto vale? va a ser la presión 2 de 4,22 o sea acá pongo lo que es presión 2 de 4,22 pongo acá lo que es presión 2 4,22 después acá ¿qué es lo que hago? como usted que es isoentrópico ocupo la fórmula hay una fórmula acá que dice lo siguiente ¿no? si es isoentrópico es presión acá es presión por volumen específico elevado a lo que es alfa ¿no? volumen específico elevado a alfa elevado a lo que es alfa es igual a una constante siempre que sea claro que es un proceso isoentrópico a lo ahí y esto acá es la fórmula esto acá lo ahí entonces acá ¿qué es lo que digo? acá digo lo siguiente digo presión 2 me queda acá lo que es presión 2 por volumen específico número 2 elevado a la alfa acá colocamos lo que es volumen específico 2 elevado a lo que es alfa es igual a una constante es igual a presión 1 sobre volumen específico 1 elevado a lo que es alfa ¿no? se acaban lo que es la comita y la coma arriba por presión 1 sobre volumen específico número 1 ya de acá lo que hago que sería acá despejo lo que es el volumen específico 2 debo encontrar entonces acá ¿qué es lo que decimos? esto acá se mantiene y esto me queda más o menos de esta forma acá esto de acá algo ahí queda lo que es acá presión 1 sobre presión 2 multiplicado acá lo que es el volumen específico 1 elevado a alfa nu ahora acá ¿qué es lo que haría? lo que hago acá sería aplicar ¿qué? aplico lo que es raíz cuadrada ¿de qué? o sea raíz elevada ¿a qué? raíz elevada a lo que es alfa ¿no? o sea acá lo que es raíz elevado a lo que es alfa aplicamos eso entonces acá de esta forma acá ¿qué me quedaría? al aplicar esto acá siempre acá lo que me hago es quedarlo 7 ¿no? me queda acá lo que es el volumen específico 2 entonces acá digo lo que es volumen específico 2 esto acá es igual ¿a qué? es igual a la raíz de esto elevado alfa a lo ahí y sobre todo esto acá ¿no? entonces acá reemplazamos lo ato y encuentro lo que es acá el volumen específico 2 entonces acá hay dos siguientes decimos presión 1 cuánto presión 1 reviso acá presión 1 ¿cuánto valía? valía de 1.033 ¿no? o sea acá pongo lo que es 1.033 sobre presión 2 ¿cuánto acá la presión 2? 4.22 multiplicado lo que es el volumen específico 1 elevado alfa ¿no? ¿cuánto acá lo que es volumen específico 1? reviso acá tiene que un valor de 0.8187 ¿no? y entonces acá está elevado a qué alfa ¿cuánto al alfa? 1.4 acá tiene lo que es el valor de alfa vale lo que es 1.4 entonces acá lo que hacemos es igual la parte de acá reemplazo lo que es ¿cuánto? alfa ¿cuánto vale? 1.4 ¿no? voy a dar lo que es 1,4 y acá si ustedes por favor esto lo pueden calcular ¿eso cuánto sale? ya decimos la siguiente ¿no? calcula ahora explicamos lo que es la raíz sale 0,2996 ya 0,2996 ¿no? la unidad entonces sería metros cúbicos de cada kilogramos ¿no? entonces acá copio lo que es esta unidad volumen volumen específico número 2 después acá lo que hago sería encontrar la T ¿con qué encuentro la T? con la ecuación D delgacidad con esta ecuación acá pongo acá la misma fórmula y de acá encontremos cuánto es la T entonces acá esto que está dividiendo multiplicando pasa de otro lado a dividir pondría lo que es T2 es igual a que a presión 2 por volumen específico 2 es igual a presión 2 multiplicado por lo que es volumen específico 2 multiplicado volumen específico 2 volumen específico 2 multiplicado acá por lo que es el factor bueno dejámoslo ahí ¿sobre qué? sobre la letra R del item ya entonces acá esto reemplazamos los datos y ¿qué tendría acá? tendría que la T2 pongo eso ahí digo acá reemplazando los datos esto por acá acá me queda lo siguiente acá me queda ¿qué? la presión 2 ¿cuánto hay presión 2? 4,22 kilogramos de cada centímetro cuadrado acá lo que es kilogramos de cada centímetro cuadrado acá ponemos centímetro cuadrado elevado al cuadrado y acá multiplicado por volumen específico ¿cuánto vale? 0,2996 metros cúbicos de cada kilogramos y después acá multiplicado ¿por quién? multiplicado por el factor de conversión ¿cuánto cae el factor? acá el factor para convertir es 10 a la cuarta sobre 400 día de la cuarta ¿no? como lo que es este factor de acá para convertir unidades pues acá multiplicado por este factor de acá sobre la r del aire ¿cuánto cabe la r? 29,264 y acá reemplazamos lo dato entonces acá ¿qué es lo que digo? simplifiquemos las unidades ¿qué unidad se va acá y qué no? entonces acá la primera unidad que se va sería lo que es kilogramos fuerza con los kilogramos fuerza acá después lo que es centímetro cuadrado con los centímetro cuadrado acá después acá lo que es kilogramos con kilogramos kilogramos acá con los kilogramos acá y después lo que es acá metro porque se da lo que son metro cúbico acá con lo que es acá metro cuadrado por metro es igual a metro cúbico ¿no? y acá ¿qué es lo que me queda? me queda grados kilogramos entonces acá por favor lo pueden calcular cuánto es T2 acá ponemos esto ahí y acá reemplazamos lo que es T2 con acá calculadora comenzamos 432 comas 03 32 comas 03 grados Kelvin ¿no? tengo acá la T2 y la denunción que pedí acá me pedí la denunción de lo que es la T2 me piden T salida T2 ya encuentro lo que es T salida o T2 entonces acá copiamos un cuadrito copiamos esto y acá reemplazamos decimos T2 vale vale eso ahora acá ¿qué es lo que hago? aplico lo que es la primera ley de la termodinámica para encontrar lo que es la potencia ¿no? entonces acá aplicamos eso decimos acá lo que es primera ley de SAEF en donde dentro es el compresor entonces acá aplico eso y después acá lo que hago sería colocar digo acá lo siguiente bueno acá decimos acá lo que es el tema del flujo calórico ¿no? del volumen de control entonces acá decimos lo que es el flujo calórico del volumen de control menos la potencia del volumen de control acá vuelvo a copiar lo mismo menos potencia del volumen de control esto acá es igual a que es igual al flujo mástico es igual al flujo mástico del volumen pongo claro que es flujo mástico ecuación ponemos lo que es flujo mástico multiplicado por el cambio de energía de entalpía ponga lo que es variación de entalpía variación de entalpía más la variación de energía cinética energía cinética más el cambio de energía potencial ¿no? acá ponemos lo que es variación de energía potencial entonces acá esta forma acá vayamos poco en poco desglosando y despejamos lo que es el la potencia ¿no? esto acá es rojo porque es fórmula porque es fórmula y como el enunciado acá dice que lo que es acá el rever aliabático acá lo que es calor lo tachan porque es un proceso aliabático lo siguiente ¿qué dice acá? el enunciado me dice que se despreza lo que es energía cinética y energía potencial son despreciables porque no hay velocidad de entrada ni velocidad de salida tampoco hay altura de entrada o altura de salida ¿no? entonces acá despreciamos lo que es energía cinética y energía potencial ¿no? entonces acá energía cinética ¿cuánto vale? vale cero y energía potencial ¿cuánto vale? vale igual lo que es cero ¿no? y acá me queda lo que es el el flujo volumétrico la potencia es igual al flujo másico por el cambio de entalpía o sea acá decimos lo que es la potencia del compresor es igual al flujo másico por el cambio de entalpía tengo acá lo que es el cambio de entalpía en gas ideal acá el cambio de entalpía que es igual es igual al cp por acá lo que es t2 menos t1 cp menos t2 menos t1 este acá es el cambio de entalpía en gas ideal siempre con cp siempre se entalpía si fuera energía interna se ve lo que es el cb ¿no? entonces acá ponemos esto acá y reemplacemos los datos ¿no? entonces acá reemplacemos estos datos decimos acá lo siguiente acá decimos cambiando los datos ¿cuánto es flujo másico? acá ¿resgeo flujo másico? 140,466 kilogramos en cada minuto entonces acá esto lo voy a copiar y coloquémoslo en la parte de acá sobre el cp ¿cuánto es el cp? cp tiene un número de 0,24 kilocal sobre kilogramos por grados kelvin entonces esto acá lo voy a reemplazar y después lo que es T2 menos T1 ¿cuánto es T2? 432,03 grados kelvin menos T1 ¿cuánto es T1? T1 acá tiene un número de T1 289 grados kelvin acá lo que es 289 y la unidad acá es kelvin entonces acá simplifiquemos los datos y veamos que me queda ¿no? entonces acá decimos lo siguiente se ve lo que es kilogramos de vaga con estos kilogramos que se encuentran acá se ve lo que son grados kelvin con los grados kelvin me quedan kilocalcios de cada minuto ¿no? si esto acá por favor lo pueden calcular eso ¿cuánto sale? 4,821,8 ya o sea cada esto lo hay que es igual y ¿cuánto? 4,821,8 21,8 y la unidad de esto acá es metros bueno kilocal sobre cada minuto kilocal sobre cada minuto entonces acá lo que hago es multiplicar ¿por cuánto? multiplicado por menos 1 de esta forma acá desaparece negativo a un lado y aparece al otro lado ¿no? acá multiplicar por menos 1 este de acá que estaba con negativo se vuelve ¿qué? positivo o sea acá decimos lo ponemos acá y esa es la respuesta me pide potencia y la potencia es esa ¿no? como acá no me piden qué unidad yo lo puedo dejar acá esta unidad o lo voy a lo que son este tema de kilowatt pero como no hay que unidad simplemente acá dejo esto y de esa forma acá encuentro lo que es el tema de potencia cuando es adiabático y aparte es reversible entonces hasta acá alguna duda que tengan alguna consulta ya por favor vuelan algún enlace para continuar lo que se ve lo que se ve es